Vengo, vengo del cielo Radio Paz presenta Respeto a la Vida Un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la Iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor Dirigido por integrantes del Ministerio Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami Mi primer mamá ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su programa Respeto a la Vida Un programa que llega a ustedes semana tras semana gracias a las ondas de Radio Paz 830 AM y 96.1 FM La emisora del Cordero de Dios Estamos también en las redes sociales Estamos en Facebook, en Instagram y los invitamos a que nos sigan y a que ayuden a compartir el contenido que genera esta su estación Radio Paz Hoy los acompaña Angélica Duarte parte del equipo de esta estación y también amante de la causa provida y le mando un saludo a Marta Endara y a Sandra Galindo quienes también hacen parte de este espacio El programa de Respeto a la Vida quiere traer temas que nos ayuden a aprender sobre la defensa de la vida humana que nos animen a ver la dignidad humana y el valor de la misma en cada persona no importa su situación, su condición Gracias por acompañarnos en el programa de hoy Hoy es un tema especial y vamos a hablar sobre el autismo Hay mucho desconocimiento sobre el tema y personas que no tenemos a un familiar o alguien cercano con autismo pues a veces no sabemos cómo tratarlo, cómo dirigirnos hay desconocimiento y ese desconocimiento a veces puede causar daño Estamos hablando también que somos una comunidad de fe y cuando una persona no trata a una persona con autismo de la forma adecuada o a su familia estos se pueden ir Entonces se van familias enteras también de nuestra fe, de nuestra iglesia porque no hay un trato adecuado Entonces por eso es tan importante la formación en estos temas el que conozcamos de estas historias y ese es el caso del programa de hoy Les cuento así para iniciar que el autismo se dice el espectro autista Trastorno del espectro autista o TEA Son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro Algunas personas con TEA tienen una diferencia conocida como una afección genética Todavía no se conocen las causas Los científicos creen que tiene muchas causas y que cambian las maneras más comunes en que las personas se desarrollan Esto hace que las personas con autismo se comporten, se comuniquen interactúen y aprendan de maneras que son distintas a la mayoría de las personas La incidencia de autismo a nivel mundial es de 3 a 6 niños de cada mil existiendo 4 veces más probabilidades de aparición en los varones que en las mujeres sin distinción de raza, de nivel socioeconómico o de área geográfica Bueno, con esa introducción le vamos a dar la bienvenida a Tami Álvarez quien es madre de Ángel Carlos, un joven con autismo Bienvenida Tami a Respeto a la Vida ¿Cómo te encuentras hoy? Muchas gracias Angélica, muchas gracias, muy bien Pues gracias por haber aceptado esta invitación porque nada mejor que una mamá que ha pasado por esta situación para que nos cuente sobre el autismo para que nos dé luces a nosotros que queremos aprender que queremos saber cómo tratarlos de la mejor manera y también esperamos que de pronto padres que han recibido este diagnóstico en sus hijos pues te escuchen y encuentren también un camino a seguir, un aprendizaje Tami, desde lo que ya has aprendido con tu hijo ¿Qué nos podrías decir que es el autismo? Bueno, el autismo es, ya tu visita es una muy buena introducción pero sí es, no es menos cierto poder ampliar sobre las causas porque hay mucho desconocimiento y es como bien tú adelantabas es un trastorno, se le llama trastorno o condición neurológica porque existen muchas condiciones pero el autismo es de estas que no tienen raíz común, directa no es común denominador con otras como el Parkinson como la epilepsia, como la esquizofrenia, como el Alzheimer el autismo es único en su tipo, se manifiesta con, como tú ya también lo adelantabas con un cambio de comportamiento porque hay afección a nivel cerebral también hay afección a nivel gastrointestinal también del sistema nervioso bueno, el autismo es como, lleva sus tentáculos a muchas zonas del cuerpo el cuerpo es tremendo y el organismo es sabio y todos los sistemas afectados pues mandan unas respuestas y ahí entonces es donde se ven las manifestaciones del autismo y las causas como tú empezamos también diciendo la genética inicialmente se había incluido después hubo un tiempo en que se desterró la genética porque pensaban que habían otras manifestaciones que estaban dando al trasto con otras causas diferentes ahí al lado de la genética ya se ha vuelto a incorporar la genética incluso se sabe ya que hay un gen bastante particular que influye grandemente en el autismo en la aparición del autismo sí se sabe que se nace autista o sea, esto no es algo que se adquiere naces autista no, aparentemente bueno, se nos dice que otras causas son bioquímicas y hay también causas que provocan otras de las causas incluidas están en las ambientales y infecciosas también ambientales es algo que tú dices ¿y cómo así? ¿cómo puede influir el medio ambiente? pues sí porque incluso por ejemplo en Missouri hay casi el 3% de la población de Missouri en un estado aquí en los Estados Unidos tiene autismo es increíble y aquí hay una zona en Kendall que también hay una afluencia tremenda de autismo son cosas que tú dices ¿y por qué? el ambiente genético lo bioquímico lo neurológico y lo infeccioso está incluido en las causas en las posibles causas y no hay expertos en el autismo no hay expertos esto es un contante con capacitación porque es una condición que está en estudio a nivel mundial todavía y seguirá porque nos falta mucho por aprender Angélica la verdad sí Tami tengo entendido no hay un examen digamos de sangre o algo que le diga a alguien es autismo es más por observación en tu caso cuéntanos en tu caso ¿cómo te das cuenta que tu niño tiene autismo? bueno en el caso de Ángel Carlos era pequeñito caminó bien en tiempo no fue parto normal fue cesárea porque a última hora hubo circular de cordón pero bueno fue una cesárea sin problema comenzó todo el desenvolvimiento los primeros meses de desarrollo bien no hablaba eso sí balbuceaba pero no canalizaba no articulaba entonces caminó bien en tiempo como te cuento todo bien comía tenía sus cosas de algunas texturas que no aceptaba pero lo mayoritario sí fue esa manifestación de no tener lenguaje verbal entonces era ya tenía tres años él también hacía unos movimientos en las manos que eso también está en las señales del autismo que mi mamá que en paz descanse que vivía aún todavía mi mamá me decía lo observaba mucho porque ellos tenían una química muy linda mi mamá me decía Jekalo tiene esto que le llamamos intríngulis dactilar que son que ponen los deditos de una forma atípica que una persona común y corriente no se pone a detenerse a qué hace o no con las manos sino que esto es algo que les nace natural a ellos estos comportamientos y ella sí observaba que tenía fijaciones con las luces con los con movimientos repetitivos entonces eso fue lo que me hizo junto con la ausencia del lenguaje verbal y llevarlo a un neurólogo entonces y que te dijo el neurólogo sí aquí existe una batería de exámenes que le llamamos se llama un screening es una serie de exámenes que incluye dna fragile ex fragile el ray chromosome te miden varios factores genéticos para ver si tienes antecedentes o no de algo por ejemplo que esté ligado conjuntamente a la epilexia o algún evento de scissor alguna convulsión perdida por ahí también te hacen un EKG un un electroencefalograma ponen al niño en sedación y para que esté tranquila toda la actividad del cerebro y entonces ahí miden también ellos si ha habido algún episodio a nivel tú sabes eléctrico como le dicen los neurólogos si ha habido alguna eventualidad atípica en un desembomimiento normal y entonces le hicimos todos esos screenings a los papás también nos hacen muchas cosas para ir atando a cabo porque como no se sabe la causa real o sea la causa exacta hay muchas cosas que influyen pero por eso ellos buscan en una serie de exámenes cuáles son los factores que pudieran asociarse y cuando ya te dan el diagnóstico te dicen tu niño tiene autismo que sentiste cómo fue recibir ese diagnóstico bueno el diagnóstico para todos es una sorpresa y casi siempre en la mayoría de los casos no es grato en el primer momento porque los seres humanos somos de naturaleza emotiva y entonces una cosa sí uno la acata un poco sorpresivamente porque uno mismo en ese momento no sabe nada de eso y es lo que ocurre hoy en día en la sociedad que el autismo a nadie le importa ni le interesa hasta que tocas tu puerta o te tocas cercanamente entonces los que están allá afuera y ahora junto con esta pregunta que me has hecho el diagnóstico no lo hace cualquier persona el diagnóstico no lo puede dar un amigo que está en la calle que vea que tu hijo se está comportando de un modo o de otro el autismo no te lo da una enfermera los maestros las instructoras de los daycare de los ciclos infantiles las familias pueden observar y pueden de algún modo hacerte saber que ellos están viendo manifestaciones que pudieras tú tomar en cuenta para estudiar algo más profundo en el niño algo que está ocurriendo pero en realidad los neurólogos son las personas que están altamente capacitadas para hacer esto incluso ellos son los que mandan hacer este screening esto no lo pueden mandar a hacer un pediatra el pediatra te puede ver señales en el niño y remitirte a un neurólogo entonces la negación como le llamamos los padres en la familia del autismo es algo un proceso natural es una especie de duelo diría yo pero es algo que tiene que ser temporal la negación es ese proceso que sufrimos y que vivimos en carne propia los padres de las familias en el espectro cuando nos dan la noticia entonces ¿qué hacemos? bueno nos tiramos a una cama a llorar nos jalamos los pelos nos vamos corriendo y nos tiramos al mar la negación tiene un tiempo útil digo yo es como un timeline como una gráfica de tiempo comienza un día y lo empiezas a masticar y a metabolizar y poco a poco empiezas a aceptarlo primero en ti y mientras más rápido sea Angélica mejor porque la intervención temprana en estos casos es crucial mientras más temprano tú empieces a tratar todas estas cosas a buscar las ayudas las terapias todos los canales que hay para llegar a que el niño reciba la atención y el tratamiento y las terapias adecuadas le ganas al tiempo todo es mejor intervención temprana ahí mismo estamos diciéndolo todo con esas palabras y además el diagnóstico no es solo lo que te hace saber qué es lo que está pasando en el niño sino que también te hace saber qué vas a hacer porque no hay un caso de autismo igual a otro por eso te decía al principio lo de la raíz común entre otras condiciones neurológicas es increíble todos los casos son diferentes hay quien dice no porque tu hijo es muy sociable no parece que tenga autismo es que eso también es una de las señales la hiper empatía son tan sociables que es atípico ni muy muy ni tan tan como decimos los cubanos ni poco que diga tu hijo es retraído no interactúa es muy introvertido esas son otras señales pero el autismo tiene eso es tan turbulentamente dulce que se mueven los extremos Angélica se mueven los extremos y es increíble pero hay que conocer muchas cosas para poquito a poco entender y entonces aceptar ese momento y decir se acabó la negación voy a empezar a actuar como decimos cogemos ese toro porque ese toro inicialmente venía corriendo hacia nosotros y nosotros estábamos en la nada esperando a ser embestidos por el toro pero ¿qué hay que hacer? nos quedamos en el lugar para no lo cogemos por los tarros como decimos nosotros y vamos para adelante para ayudar al muchacho porque eso es a lo que estamos llamados claro hay negación y estar en el momento presente para esa intervención temprana que nos dices que es importante para ellos pero ¿qué en tu situación te ayudó a ya ser negación? ¿algún grupo de apoyo o oración? ¿qué fue en tu caso? porque alguien puede estar en ese momento en negación pero ¿qué hago si todavía no no lo he aceptado ¿qué podría ayudar a una persona y qué te ayudo a ti? bueno a mí primero me ayudó mi fe pero bueno yo no soy el o nosotras no somos el promedio de las personas que reciben este diagnóstico hay muchos allá afuera que no creen en nada ni creen en sí mismos entonces es mucho más difícil poder acatar una noticia bomba como esa y entonces por ejemplo a mí la fe me ayudó un poco en el sentido de cómo primero aceptar porque es algo que estaba destinado no me gusta hablar de destinado estaba prediseñado para nosotros estaba preelaborado y envuelto en papel celofán por el creador y esto es para Tami y para Carlos entonces enseguida uno empieza a buscar qué hay aquí existen organizaciones que te ayudan a la guía como padres de cómo empezar aceptar el diagnóstico entonces empiezan los referidos para que los terapias o sea el neurólogo cuando te da el referido para las terapias él te dice de acuerdo a los resultados de los análisis te dice exactamente lo que el niño necesitaría si va a necesitar una terapia del habla si va a necesitar la terapia ocupacional o una terapia de comportamiento la terapia física es importante también yo creo que todas las terapias son importantes no hay una menos rigurosa ni importante que otra pero junto de la mano con estas organizaciones y hay fundaciones y hay eventos hay muchos workshops muchos seminarios para padres charlas informadas de cómo se manifiesta el autismo cómo se inserta el niño en su vida normal porque eso ocurrió por ejemplo nuestro diagnóstico ocurrió cuando el niño tenía tres años y medio él estaba en el círculo en el daycare no había ni siquiera empezado en kindergarten entonces estas personas me dicen existe tal fundación existe tal organización el gobierno también las escuelas públicas y el sistema público del condado de Miami-Dade tiene una estructura basada en hacer posterior a los exámenes del neurólogo ellos hacen sus propias evaluaciones psicológicas sus propios psychos evaluaciones como le llaman hacen también otras rutinas otras test que tienen modelos que son tipo survey tipo encuesta que los padres somos entrevistados y tenemos que dar una serie de información porque tienen ellos que compilar todo eso para hacer el caso del niño entonces independencia de la necesidad de intervención que tenga el niño entonces que se van encauzando y encaminando las terapias que necesita el niño de acuerdo a lo que demanda él para poder empezar a insertarse en su vida con esta condición ok eso está muy importante entonces tienen que iniciar el proceso para que identifiquen según esas características particulares de cada caso recibir esas terapias adecuadas de lo que ha sido tu ruta ya con Ángel Carlos que terapias tú recomiendas que que no falten que que si viste avance en el en el niño mira Ángel Carlos no hablaba o sea era no verbal hay muchas personas con autismo que si son verbales incluso muy verbales como te digo los extremos y entonces esta persona que es muy verbal puede tener otro otro camino a la hora de ya articula pues bueno vamos a basarnos en otro tipo de necesidad que tiene en el caso de Carlos era no verbal cero palabras no decía ni mamá ni papá o sea no es como otros que hablan y cuando empieza a aseverarse la condición tienen una regresión del lenguaje o hay otras por ejemplo que tienen el el curioso y curioso y y tenebroso llamado mutismo selectivo o sea el autismo es es tan es loco pero es es apasionante porque es tan interesante porque es tan misterioso pero tan tú recoges tantas cosas de esto porque mientras más aprendes tú dices bueno qué qué riqueza tiene esto al punto de que en el en mi caso personal con Ángel Carlos que no hablaba se convirtió en un niño parlanchín que ahora le digo Ángel Carlos dame un rececito dame cállate un poquito relax get ready for bed time calmadito ahora hay que prepararse para la para el baño o para la cama tienes que estar tranquilo es increíble en los estímulos Angélica es muy importante las terapias por ejemplo la del habla que ya la mencioné la ocupacional tengo una listita porque hay unas terapias complementarias que han nacido que son fabulosas la terapia cognitivo conductual que está también encaminado con la de comportamiento ABA que le llaman el ABA therapy ABA que está basado en el comportamiento están también las terapias educativas basadas en todo lo que es referente al ámbito escolar que tú sabes que son importantes hoy en día las escuelas públicas que tienen programas con niños de necesidades especiales tienen incluida una terapia grupal por ejemplo a Angélica lo le toca hoy es un día a la semana y bueno de acuerdo también a la demanda del niño pero qué bueno que las escuelas incorporen este ápice de atención a los niños especiales en el sentido de que aparte de la agencia que recibe sus terapias habitualmente en la escuela tiene esta sesión que es grupal que es interactuando con otros niños con otro tipo de dinámica entonces también tenemos hay médicos que sí tratan con medicinas porque por ejemplo puede estar la llamada atención o sea ADHD attention deficit per activity o sea la hiperactividad la déficit de atención por la hiperactividad entonces hay niños que requieren una medicación para un poquito canalizar la tranquilidad que necesitan en la cosa cognitiva para entonces poder funcionar y otros médicos que no 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 recomiendan medicina por ejemplo en Angel Calo hubo un tiempo en primaria cuando estaba en tercero cuarto año en el elementary school que estaba muy 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 hiperactivo y pedíamos la medicina para para ayudarlo porque en realidad las medicinas no es para erradicar sino para atenuar y sobrellevar algo y el médico nos daba unos cuestionarios que se hacen hay un otro tipo de exámenes unos unos forms que se los mandan a los maestros a los padres y a las personas que están tratando directamente con el niño los terapistas también y esos resultados de esas matrices de los modelos Angélica dicen si en realidad el niño necesita medicina o no porque puede ser que solamente la hiperactividad sea una manifestación de algo un síntoma de algo pero no necesariamente está ligado 100% con el autismo porque hay personas con autismo que no tienen hiperactividad claro cada caso es diferente tú sabes que es más difícil para sobrevivar tú sabes los niños son curiosos exploradores están enfrentándose a la vida y ya él empezaba a hablar quería seguir buscando y ganando está también las terapias nutricionales hay niños que no comen todos los alimentos hay texturas que no le agradan a Jekalo al principio por ejemplo no le gustaban las cosas como las natillas como las gelatinas como esas texturas muy suaves y muy sticky muy pegajositas y hay niños por ejemplo yo conozco hoy en día que las mamás sufren porque sus niños solamente comen alimentos blancos en otros casos hay niños que simplemente no comen nada preelaborado en casa entonces eso es algo que es muy importante porque es hay que enseñarlos a comer y ahí cambiándole también su alimentación es importante hay muchas dietas basadas en alimentos que no tienen gluten son muy recomendadas para las personas con autismo ok muy interesante las cosas son muy importantes y la música como te decía la música y los caballos están haciendo terapias complementares para los niños bueno tú me mostrabas tu camiseta antes de iniciar el programa quisiera que la mostraras aquí rapidito para quienes están viendo el video y para quienes están en radio yo les cuento dice yo soy su voz o sea la mamá es su voz y se ve un corazón con piezas de un rompecabezas y está como esa mamá con ese brazo fuerte con el nombre de su hijo tatuado y dice él es mi corazón me gustó mucho la camiseta porque nos ayuda a entender aquellos que estamos apenas conociendo y aprendiendo el autismo lo que es la mente de estos niños de estas personas es como un rompecabezas y la mamá a veces puede ser como esa traductora ya vemos las emociones las texturas los colores los ruidos los manejan en una forma diferente a nosotros todo lo que sea sensorial y yo quiero aquí contarles de personajes famosos que han tenido autismo dice personas con autismo ven e interpretan la información que reciben a través de la vista el oído y el tacto de forma diferente por tal razón la forma en que interaccionan con el entorno en el que viven es enigmático para las otras personas con que se relacionan es importante que los padres y familiares contribuyan a desarrollar sus potenciales a través de terapias ya Tami nos contaba de terapias y manifestaciones de amor paciencia y comprensión hay autistas famosos personajes famosos como son Albert Einstein Stanley Kubrick que es un director de cine Tim Burton otro director de cine Louis Vuitton van Beethoven este compositor de música clásica Bob Dylan Amadeus Mozart Leonel Messi nuestro Messi Michael Phelps este nadador famoso Elon Musk que quien tiene una forma mild de Asperger's bueno vamos a ir a un corte di un comentario ya de esto que hemos dicho antes de ir al corte Tami si ahí también está Susan Boyle se acuerdan aquella que ganó British God Talent que cantaba hermoso como Los Ángeles ahí hay muchos está también Temple Grandin que es una de las que yo iba a mencionar que esta persona en ella está inspirada en su vida una película hermosa que se llama así lleva su nombre Temple Grandin y ella ha estado aquí de visita en Miami hace poco estuvo aquí en el anfiteatro de la Universidad de Miami dando una charla ella es espectacular ay que bueno y tú misma nos recomendaste una canción nos dijiste hay música también así que vamos a escuchar una canción que habla sobre el autismo se llama Yo tengo un astronauta en casa de Alexis Valdés quieres decir algo antes de escuchar la canción Tami si esta canción está inspirada en la niña de Alexis y de Claudia Claudia Valdés ellos son actores escritores bellas personas que viven aquí en la ciudad de Miami y no estaban ajenos a esto ya ellos habían tenido sus vidas y tú Alexis tiene dos hijos pero vuelven ellos a unir sus vidas y nace esta niña y ocurre la magia otra vez de volver a reencontrarse cada uno a partir de lo que viven con la hija entonces Alexis escribió esta hermosa canción Claudia ha estado presentando su libro su libro que sacó en diciembre que se llama mi hija es astronauta y yo he estado con ella gratamente participando en sus presentaciones una canción muy linda pues vamos a escucharla y ya regresamos con respeto a la vida si conoce a alguien que está pensando en abortar o que necesita ayuda en su embarazo por favor llame al ministerio de respeto a la vida al número telefónico 954-981-2922 o vaya al centro en el 4747 Hollywood Boulevard Suite 103 Hollywood, Florida antes que yo te formara en el seno materno te conocí y antes que nacieras te consagré te puse por profeta de las naciones Jeremías 1-5 y ya estamos de vuelta aquí en este su programa respeto a la vida un programa que llega a ustedes semana tras semana gracias a Radio Paz 830-M y 96.1 FM la emisora del Cordero de Dios los saluda hoy Angélica Duarte y estamos hablando sobre el autismo esta condición cerebral que padecen bastantes personas hoy en día y que ellos interpretan la información que reciben a través de la vista el oído el tacto de una forma diferente a la mayoría de las personas por eso la interacción con ellos es algo enigmático es diferente estamos hablando con Tami Álvarez madre de Ángel Carlos quien es un joven con autismo y ella ya nos contó de cómo fue recibir ese diagnóstico de la importancia que es salir de la negación y entrar a la acción para ayudar a los hijos para ayudarlos a avanzar en su desarrollo y terminamos escuchando sobre personas exitosas en diferentes áreas ya sea la música el cine y que tienen autismo así que hay esperanza Tami nos invitó a escuchar esta canción tan bonita de yo tengo un cosmonauta en casa de Alexis Valdés y se me estaba moviendo el corazón así como que wow comprendo su mirada que es todo amor decía que no le comprendía muchas cosas pero comprende su mirada que es todo amor Tami que sientes al escuchar esta canción al pensar en Ángel Carlos la esperanza siempre está ahí es increíble cuando uno lo observa él y observa el mundo y yo siempre digo yo no voy a cambiar la manera en que mi hijo vea el mundo sino que a mí me gustaría como con espacios como este y en las charlas y todo lo que hacemos por la concientización del autismo yo lo que quiero es cambiar la forma en que el mundo vea a mi hijo porque no solo es autismo 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 problemas cerebrales problemas neurológicos hay que primero tener en cuenta que el autismo no se pega es una condición o sea que no seamos tratados como enfermos sería hermoso y ojalá yo decía siempre yo siempre con Dios al volante el otro día también te lo decía ojalá fuera contagioso el autismo porque el autismo tiene tantas cosas lindas de las que esta sociedad debería contagiarse por ejemplo ellos son tienen unas habilidades visuales eminentes ellos son visuales por excelencia son vaya detallistas prestan una atención a los detalles que uno a veces dice no pero eso ni yo lo puedo hacer algo como comparándolo no lo podemos comparar ellos la creatividad de ellos es superlativa diría yo porque por ejemplo Ángel Carlos nunca tomó un lápiz ni una crayola hasta después de los 5 años no le gustaba yo decía oye pero como así yo estudié en la escuela de artes plásticas me encanta el arte mi mamá tenía ese gen artístico yo bueno parece que ese gen no le tocó a Ángel Carlos y después que empezó poquito a poco a ganar motricidad que es una de las cosas más pobres que ellos tienen después que el estímulo empieza a hacer su parte porque las terapias hacen eso te activan tu parte del cerebro que necesitas para tú empezar a canalizar todas estas cosas que te van a ayudar a la motricidad fina a la gruesa también entonces él ya tomaba la crayola y empezó a pintar y hacer cosas y hoy por hoy hace por ejemplo estos mosaicos hermosos para quienes están en radio es una imagen de una cruz es una imagen de Jesús con varios colores esto es hecho en papel son papelitos pegados son mosaicos ajá y él tiene creo que más de 300 ya ha hecho varias exposiciones es una cosa hermosa entonces cuando tú te enfocas como padre en la fortaleza que tiene el niño tú puedes decir bueno vamos a explotar lo que realmente él quiere viabilizar a través de lo de su prioridad de su gusto de lo que hace de lo que se siente motivado entonces ellos también por ejemplo son muy integrales ellos son muy reservados en el sentido de que si reciben una mala acción o algo ellos son tan tan honestos y tan dignos de confianza que a veces hasta son incapaces de decir lo malo que les ocurre o sea es amor transparente del bueno cuántas cosas bonitas te puedo decir el autismo es la prueba de que el amor no necesita palabra angélica sí y qué bueno que nos hables de esa parte positiva porque de pronto hay unos padres que dicen bueno estoy en un momento de frustración es un momento difícil y esto da luces esto como que los anima tú qué le dirías a unos padres o unos familiares que están como en ese momento de me estoy cansando es difícil qué les hablarías bueno primero les digo que el niño cuando ellos vean que el niño no progresa entre comillas no es el hecho de que no lo haga sino que es la forma en que ellos tienen de avanzar y de progresar no es la típica que quizás muchos maestros muchos educadores están acostumbrados a verlo en los niños neurotípicos que son los que no han sido diagnosticados entonces no es la manera en que lo enseñamos algo a los niños di mamá di papá coge esto dame cosas sencillas comando fácil quizás nos debemos enfocar más en la manera en que él aprende no en la manera en que nosotros querramos enseñarle a él las cosas ellos tienen su ritmo porque ellos tienen un sistema operativo nosotros decimos ellos están seteados en una forma tan particular que eso es lo que nosotros tenemos que hacer enfocarnos en su potencial y saber cuál es la manera real en que ellos aprenden entonces yo le digo a los padres que lo observen mucho observen mucho a los niños por ejemplo una anécdota de Angecarlo de pediatra Angecarlo iba al pediatra desde chiquito tres, cuatro años se portaba mal tenía una perreta como decimos nosotros en este lenguaje un tantrum un temper tantrum y entonces al final que hacía la enfermera le daba un sticker como para complacerlo un poco y Angecarlo lo rechazaba entonces otro día íbamos y Angecarlo se portaba bien y le daban un sticker y que está en la cabecita de ese niño me porto mal me dan un sticker me porto bien me dan un sticker entonces me voy a portar siempre mal porque siempre voy a ganar y al final el sticker no me gusta entonces que hice yo por eso te enseñaba los mosaicos y otras cosas él hace unas manualidades preciosas por eso te lo decía en aquel momento cuando aquello ocurría yo no sabía qué hacer la incógnita era terrible yo decía voy a tratar de a partir de lo que él le hace a versión buscar la manera de canalizar lo que aprende en la escuela lo que recibe en las terapias lo que yo quisiera que él aprendiera aquí en casa y ponerlo todo junto entonces empezamos a hacer por ejemplo él sumaba dos más dos y yo le ponía dos stickers el signo de más dos stickers y él tenía que poner la cantidad de stickers que necesitaba para completar la cuenta el resultado entonces ahí empezó a interactuar con los stickers que no le gustaban tenía versión total de los stickers y hoy por hoy ama los stickers hace cosas y entonces convertimos algo no un grato para él en algo que lo satisface completamente y que lo busca para continuar alimentando eso que le ayuda a aprender a través de la diversión o algo tan bonito que sin querer queriendo se ha convertido en algo artístico porque esto forma parte de su terapia ocupacional para mejorar sus habilidades finomotoras entonces eso es lo que yo le di a los padres no se desalienten observen a los niños y traten de buscar como decimos nosotros el ABC el niño se porta mal hay que una causa tenemos que intervenir o sea ese orden de analizar el problema es importante y no te voy a decir que para mí ha sido fácil yo he tenido días en que he querido tirar la toalla hay días en que yo lloro hay días es normal somos seres humanos tenemos sentimientos tenemos un corazón entonces es normal que nos sintamos un día un poco desanimados por ejemplo ayer yo tuve mis momentos de desánimo y ya después ¿qué hago yo? cuando yo lo miro a él se me quita todo entonces es bueno saberse querido en el sentido de que el niño ve que lo estamos apoyando de que aprobamos sus gustos sus preferencias y que lo encaminamos a que sea un niño de bien ya el lenguaje es importante entonces es importante que también por ejemplo en el ámbito escolar que sabes que es tan a veces tan vulnerable ellos se vuelven muy muy no sabes inofensivos en los ambientes escolares entonces siempre los padres tenemos que estar de la mano con los maestros no podemos desaparecernos de la escuela y después un día venir y reclamar por un grado de niños no nosotros siempre le decimos a los padres que la inclusión empieza cuando el maestro en su salón enseña el respeto y el amor por quien es diferente entonces en un salón hay niños es un grupo heterogéneo hay niños que son neurotípicos y unos niños que son neurodivergentes entonces esa unión desde la escuela tiene que existir en casa en la familia cuando vamos a una a una ocasión familiar o cuando vamos a algo público un teatro llevar a Ángel Carlos a un teatro a los cuatro años para mí era algo imposible y ahora él me pide vamos vamos creando para que él vaya viendo que el mundo no es color de rosa y que está ahí esperando a que él explore todos esos rincones que el barbero Angélica el barbero es algo terrible para muchos niños Angélica no se dejaba pelar ese ruido de la máquina ese esa vibración esas son cosas que ellos no les gustan porque sensorialmente hablando ellos son personas que todos los estímulos los reciben los perciben a la n potencia y como hiciste para que se dejara cortar su cabello ahora como lo lograste entonces bueno en primer lugar nunca evitando llevarlo porque las mamás tomamos ese miedo ay no pero para que yo me lo pedí al al barbero si se va a portar mal si no entonces tú ves a muchos niños en la escuela con sus pelos largos y todo porque hay que trabajar en ellos eso es algo que forma parte de la vida diaria de ellos y uno siempre piensa cuando yo no esté él se irá a esperar solo pues tengo que enseñarlo desde chiquito a que eso es algo que él tiene que tomar como un hábito que cada dos tres meses vaya y se haga su corte de pelo y que eso forma parte de la vida normal la aspiradora cuando yo aspiraba el piso le limpiaba el piso eso era terrible la batidora para hacer algo un puré un batido ay mi madre aquello era tremendo y son cosas que son propias de ellos son naturales el que no lo conoce o sea el que no se toma el tiempo de estudiar un poquito nada más sobre el autismo es una persona que no va a comprender por qué ellos se manifiestan de uno u otro modo por eso yo le digo a la gente que se toma el tiempo de educarse y siempre tú sabes dedicarle unos minutos aunque sea de su autoformación para conocer lo que pasa en la sociedad y el autismo es un fenómeno que en estos días unos le llamamos pandemia es como otra pandemia porque si tú ves las estadísticas tú dices bueno pero qué es lo que está pasando en el mundo media humanidad está siendo diagnosticada y no es que los números crezcan es que también gracias a espacios como este y otros que tenemos estamos ganando a que el mundo se abra y lleven a las personas a ser diagnosticadas y eso es bueno porque cuantificamos y vemos cómo se está manifestando el autismo Tami ya estamos entrando en la parte final nos quedan los últimos minutos pero todavía hay tiempo ¿qué dirías ya mirando hacia atrás? porque en algún momento mencionaste que tú no le cambiarías ya ahora el autismo a Ángel Carlos ¿qué has aprendido tú? ¿qué te ha enseñado él con con esa condición que tiene con el autismo? bueno hay posts muy lindos en internet y hay fundaciones que hablan de estas cosas fuertes y dulces a la vez del autismo como diciendo describiendo lo que el autismo es una historia de suspenso llena de capítulos inesperados nunca se sabe lo que va a suceder mañana nunca se sabe lo que lo va a traer la próxima página el autismo te sorprende y te estremece te entristece te emociona te llena los ojos de lágrimas y también te hace sonreír entonces cada persona con autismo es lo que yo te comentaba al principio es una historia de lucha e inspiración y yo te digo a mí me ayudó mucho la fe me ayudaron todos los recursos comunitarios que hay pero el autismo ya nace con uno el autismo se encuentra entretejido en los genes y la persona autista no puede separarlos de ellos ni nosotros aunque amemos mucho a estas personas a nuestros hijos por lo tanto la aceptación es el camino más coherente y respetuoso para con la persona autista y también para el creador porque él fue el que hizo a esta persona así entonces ¿cuántas razones tengo yo para la alegría? muchas en primer lugar porque a través de los ojos de mi hijo he podido ver milagros de amor también en mí porque me ha hecho un poco mejor persona de lo que era también doy gracias a Dios por el autismo porque uno cuando él no hablaba pues yo aprendí a hablar sin palabras respirándolo con sus gestos con sus cosas pues yo podía un poco adivinar qué pasaba también valoras más lo insignificante porque los pocos y muy chicos pasos que den ellos los pequeños avances para nosotros son unas victorias enormes ¿entiendes? por ejemplo este año Angel Carlos tiene 13 años y este año finalmente como una victoria tremenda Angel Carlos se sabe abrochar los cordones de los zapatos y cosas y cosas tan sencillas como subir un cíper o echar un botón son cosas que los padres de las familias del efecto luchamos por años y años hasta que ellos esas pequeñas victorias las logran como el cuento que te hice de la crayola que la tomó un día a los cinco años y dije bueno y así cada logro se festeja y conoces el amor puro y eso también te da un valor interior porque es algo que ves que es producto de un esfuerzo tremendo Angel Carlos tiene una vida muy bici como digo yo una vida muy sale de la escuela a las cuatro llega a las terapias sale a las seis y media llega a la casa come se cambia y empieza a hacer tareas son las ocho y todavía estamos con las tareas entonces hay que alternar con juegos el día que haya menos tareas le doy un ratito libre la música llevarlo al aire libre es importante es importante la interacción con otros círculos nunca dejen en casa a los niños porque tengan miedo de que lloren en un restaurante o porque tire una perreta en un teatro los niños nacieron para eso aunque Angel Carlos ya sea un adolescente hay momentos en que uno dice bueno tal o más cual situación sería un poco embarazosa pero que bueno porque le estás enseñando al mundo de que no tienes temor de enseñar tu gran regalo que el creador te dio con todas esas virtudes hermosas y ese amor transparente que tiene Angel Carlos y así sí lo voy a llevar al teatro para que le enseñe al de al lado de que esa es una buena manera de que de que lo quieras como es pues hermosas palabras hermoso todo lo que nos has contado Tami gracias por este tiempo gracias por la invitación que nos haces a como sociedad aceptarlos quererlos tratarlos con normalidad no como si tuviera algo contagioso me gustó oír eso no eso no es algo contagioso es una persona diferente a nosotros pero como tal también necesita de de la interacción nuestra del saludo del de la comprensión me gustó mucho también que nos contaras lo de los teatros y las salidas y incluso en la en la misa a veces pues si está un niño con autismo allí y hace un sonido una como dices una perreta una pataleta entenderlo eso es parte del ser padre de la formación de la educación pero no podemos como sociedad nosotros ser quienes cortamos las alas o cortamos ese proceso o interferimos de una manera negativa así que gracias por todo lo que nos has dicho que esto nos abra la mente y el corazón para comportarnos de una manera diferente y verlos en una forma la empatía la empatía la empatía si la gente dice vestirnos de azul si a mí también me gusta porque en esa publicación de área que yo hago del momento azul le he llamado así porque comenzó hace cinco años pero no importa si te vistes de azul no importa si te pones un pullover que tenga el signo de infinito y dices que tú eres un padre orgulloso del autismo no importa que vistas el ribbon en la cinta esta del autismo lo que importa es que si realmente quieres mostrar apoyo a las personas con autismo solo necesitas escuchar observar con atención y abrir tu corazón para llamarlos de ese modo o sea ayudar a llenarlos llamando a estas personas como se merecen llamarlos por su nombre ser empáticos y solo se necesita decir aquí estoy y cuenta conmigo hasta en la iglesia en todos los ambientes no nos estamos exentos de miradas y de gestos y de cosas pues poco a poco vamos evangelizando nuestros ambientes hasta en la iglesia hemos tenido miradas y cosas pues ya Angel Carlos por ejemplo canta en el coro y la gente lo escucha y eso es satisfactorio para todos claro que sí bueno y con esto nos despedimos gracias a Tami Álvarez gracias a por lo que nos cuentas de Angel Carlos a ustedes por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la oración de bendita sea tu pureza bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa o virgen sagrada María te ofrecemos en este día alma vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén vengo vengo del cielo Radio Paz presentó respeto a la vida un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor dirigido por integrantes del ministerio respeto a la vida de la arquidiócesis de Miami Radio Paz siempre contigo mamá papá de la iglesia de la iglesia Gracias por ver el video.